hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal tips de confección bien el día de hoy voy a realizar un bolsillo cajón o bolsillo reveteado lo ideal para casacas o chaquetas deportivas como también puedes realizar en otros tipos de prenda aquí tengo el delantero de una casaca o chaqueta que voy a realizar y ya está marcado aquí con dos puntos esto de aquí mide 15 centímetros para poner el bolsillo y esto de aquí es la pestaña o la vista que voy a poner en el bolsillo esta pestaña mide 7 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo y aquí tengo el forro de bolsillo que voy a poner ahora para poner el bolsillo voy a poner primero el delantero y aquí tengo la pestaña esta pestaña voy a doblar en partes iguales primero ponemos la pestaña luego voy a poner el forro del bolsillo siempre vamos a igualar el forro del bolsillo con la pestaña que estén iguales y empezamos del punto que está marcado ponemos la aguja de la máquina y en esa parte hacemos un remache y cosemos por el borde a una patita llegamos a este punto que está marcado en la parte de abajo hacemos otro remate ahora giramos luego ponemos el siguiente forro ahora para guiarme la distancia de este bolsillo de la costura que ya está hecho al siguiente costura aquí tengo un cartoncito que ya lo saqué la medida esta medida lo saqué de esta pestaña que ya está cosido por ejemplo de este borde a este borde es la misma medida de la pestaña que ya está cosido luego voy a poner este cartoncito así lo pegamos hacia la aguja y ahora jalamos y en la esquina que vemos vamos a poner la aguja ahí hacemos un remache jalamos el cartoncito para este lado siempre vamos a fijarnos esta costura esta costura de aquí de la misma manera tiene que igualar ambas costuras es para que salga un mejor acabado del bolsillo ahora voy a cortar por el medio hacemos un piquete y cortamos en esta parte hacemos sobrar dos centímetros y cortamos a lo diagonal llegamos al último del hilo sin cortar el hilo porque se puede reventar la costura este lado igual giramos la parte de abajo de la misma manera cortamos aquí ya lo corté y en ambos lados sale una pestañita así como vemos aquí ahora lo volteamos el forro de bolsillo hacia adentro volteamos aquí ya se está formándose el bolsillo ahora para pasar el pespunte en el bolsillo vamos a separar el forro de bolsillo para ambos lados esto de aquí esto de aquí igual ahora voy a pasar el primer pespunte esto de aquí adelante aquí ya lo pasé el pespunte ahora lo tapamos con este forro de aquí pase adelante volteamos ahora cerramos con el segundo pespunte hacemos un remache llegamos a la esquina giramos cortamos los hilos esto de aquí es el bolsillo cajón o bolsillo reveteado el bolsillo voy a cerrarlo con la máquina remalladora bueno aquí ya lo cerré el bolsillo quedó de esta manera también puedes cerrarlo con la máquina recta esto de aquí es el bolsillo reveteado o bolsillo cajón como lo llamen lo ideal para casacas o chaquetas deportivas como también puedes realizar en otros tipos de prenda en los siguientes vídeos voy a estar realizando más modelos de bolsillo para diferentes tipos de prenda y bueno eso sería todo si te gustó el vídeo por favor regálame una manita para arriba también te invito a que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones para que así puedas estar viendo cada vez que subo los vídeos comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y por último te hago llegar un enorme abrazo desde la distancia conmigo nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.